¡Buenos días, Honduras! Bienvenidos a la primera emisión informativa del país. TN5 Matutino, con esta alegría, fuerza, energía de este equipo de prensa. Están confirmando esta mañana el ingreso de cuatro menores con quemaduras producto de la manipulación de pólvora. Que han sido cuatro casos de quemaduras de pólvora que se han atendido en el Hospital de Occidente. Se ejecuta allanamiento esta mañana en un sector de la capital de la República. Estamos ubicados en la calle que colinda o que divide la residencial Prados Universitarios y la colonia, cuando la aldea Suyapa, donde se dan estas fuertes saturaciones. Y porque somos primero con la noticia, les traemos imágenes de un accidente automovilístico. Somos cuatro las agrerías, asistentes de gerencia general. Estamos siendo removidas de nuestro cargo sin ninguna justificación. Puedo decirles que yo voy a seguir trabajando por el bien del pueblo hondureño, respetando el Estado de Derecho, respetando a todas las personas. Somos primeros con la noticia. Este es TN5 Matutino con Ramón Matute, desde los estudios José Rafael Ferrari, en el Centro de Noticias Televicentro. 5 de la mañana, 48 minutos. Como siempre, una palabra del cielo para su vida y para la mía. La encontramos en Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, a toda su ira, más el sabio al fin la sosiega. Mire, esta palabra es tremenda esta mañana. Es que yo creo que cuando usted, dice la Biblia que cuando haya falta de sabiduría, que la pidamos a Dios, dice el libro de Santiago. En el capítulo 1, narra esta palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos actuar con inteligencia. Actuar con mucha sabiduría en toma de decisiones en nuestra vida. Porque hay decisiones que las podemos tomar a la ligera. Y estas decisiones a la ligera pueden provocar un fracaso en nuestra vida. En el negocio, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en todo lo que usted pueda tener como meta o como objetivo. Pídale la sabiduría a Dios y dígale, ayúdame a entender cuál es el camino correcto que yo debo de seguir. Y cuáles son las acciones y las palabras que debo de emprender en esta aventura. Porque Dios siempre tiene control de su vida. Cinco de la mañana, cincuenta minutos. Mire, esta fue la votación de anoche y hoy en el Congreso Nacional de la República. Terminó eso de las tres de la mañana, tengo entendido. La sesión de este poder del Estado donde se aprobó el presupuesto general de la República. Se dispensaron dos debates y se aprobó el mismo en tercer y último debate. Vamos a entrar en detalle más adelante en el matutino esta mañana con algunos expertos y analizar cómo queda estructurado este nuevo presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. De acuerdo a lo que se ha aprobado, el gobierno de la República manejará un presupuesto general por un monto de 392 mil 519 millones 733 mil 991 lempiras. Repito, el nuevo presupuesto aprobado, 392 mil 519 millones 733 mil 991 lempiras. Esto es el presupuesto aprobado para este año fiscal. De acuerdo a lo que anoche discutió el Congreso Nacional de la República. 234 mil millones de lempiras es lo que va dirigido a la Administración Central para este año fiscal. 234 mil millones de lempiras. De estos, se estima que 144 mil millones de lempiras será producto de un ingreso fiscal, de un ingreso tributario calculado por el gobierno de la República para el 2023. De este cálculo, estima el presupuesto general de la República que vía impuestos sobre la venta, se podría generar un total de 50 mil millones de lempiras. Además, se aprobó un aumento en viáticos y cobros por parte de ministros y viceministros por un total de 20 mil lempiras a cada ministro y 10 mil lempiras a cada viceministro. Son datos, son elementos que durante la emisión de TN5 matutino lo vamos a analizar con los expertos en materia fiscal para que den sus impresiones de lo que ha aprobado este poder del Estado, conocer también el punto de vista de algunos gremios, si realmente hay satisfacción o no, porque al final del 11% que le corresponde a las alcaldías municipales de presupuesto de acuerdo a la Constitución de la República, apenas el 6.3% se les fue aprobado anoche en el Congreso Nacional cuando la aspiración de las alcaldías era lograr el 7%. Imagínese, imagínese usted, negociar un 7% de un 11% que le corresponde a las corporaciones municipales. Entonces, ¿dónde está el proceso de descentralización del Estado? ¿Dónde está el proceso de descentralización municipal? Son inquietudes que vamos a formular con nuestros invitados acá en el matutino esta mañana, pero que usted, amigo televidente, tenga una visión de cómo se aprueban 17 mil millones de lempiras para partida confidencial, aunque no quieren que se le llame así, pero que son 17 mil millones de lempiras y cómo aumentar también viáticos y gastos de representación a ministros y viceministros en este nuevo presupuesto general de la República, pero no dirigir más recursos a la acción de inversión social, de inversión pública, tampoco dirigir suficientes recursos a la administración municipal que ha sido la lucha eterna. Ninguna administración le ha cumplido a las alcaldías el pago del 11% que les corresponde del presupuesto general de la República. Así de sencillo. Vamos a tener, por supuesto, más detalles en el matutino esta mañana y platicar con los expertos sobre estos temas. Es un sistema de transversión general de la República, TGR, los artículos 16, 17 y 18. Artículo 48, una vez que entre en vigencia el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para la administración fiscal de 2023, todas las instituciones, el sector público que ha financiado. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país, TN5 matutino. Comenzamos también con el resumen de las patrullas TN5 y comienzo con Isaac Sandoval. En la capital de la República, asesinan un hombre frente a casa presidencial, lo dejan ahí esposado y también con un rótulo. Esto fue al terminar la noche de ayer. Vamos con usted, Isaac. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos nuestros televidentes. Una noche y madrugada bastante violenta en la capital. Llama mucho la atención esta muerte violenta que se dio a las afueras de uno de los portones de casa presidencial. Y es que este joven que fue asesinado estaba esposado. Y además le han dejado este rótulo con la leyenda que usted ya mencionaba. Por sapos, estos le pasan. Esto ha obligado también a las autoridades a realizar un arduo trabajo en la Dirección de Medicina Forense para poder tratar de esclarecer la identidad de este individuo y la relación de hechos que tiene con el lugar y esta situación de las esposas en sus manos. Un hombre fue asesinado frente a uno de los portones de casa presidencial por sujetos desconocidos que lo bajaron de un automóvil tipo turismo y le impirieron varios disparos. La víctima, de una edad aproximada de entre 20 a 25 años, tenía sus manos esposadas y le dejaron un rótulo que decía por andar de sapos así quedan. El crimen ha mantenido en suspenso a toda la sociedad por haberse dado a las afueras de casa presidencial ya que ha generado varias hipótesis. Esto provocó que las autoridades estuvieran realizando un arduo trabajo en la madrugada para poder identificar a este sujeto y esclarecer la relación de hechos entre la víctima, el que tuviera las manos esposadas y el lugar donde fue asesinado. Un hombre de avanzada edad perdió la vida al ser atropellado por dos sujetos que se conducían en una motocicleta. El hecho se registró en el kilómetro 4 en la carretera que conduce desde el Zamorano hasta el municipio de Huinope, específicamente a la altura del sector Valle de San Francisco. La víctima perdió la vida de manera instantánea por la gravedad de sus lesiones, mientras que los dos jóvenes fueron trasladados gravemente heridos a un centro asistencial y su estado de salud es delicado. Una joven identificada como Belki Yulisa Velásquez tomó la fatal decisión de quitarse la vida colgándose de una viga en su casa de habitación en la colonia Nueva Esperanza. La joven mujer de apenas 18 años era madre de una niña de dos años y sus familiares aseguraron desconocer los motivos por los que habría tomado la fatal decisión. La Dirección Policial de Investigación, en apoyo con la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, capturaron a cuatro supuestos miembros de la banda Los Berríos en la colonia La San Miguel. Los capturados fueron identificados con los alias del Brucci, el Gordo y el Jampi, originarios y residentes de este mismo sector. Al momento de la detención, se les decomisaron 2.925 envoltorios de papel aluminio conteniendo en su interior piedra blanca supuesto crack, con un valor aproximado de 150.000 empiras, así como dos fusiles AR-15, una mini-Usi, dos escopetas, chalecos antibalas, binoculares, pasamontañas y cargadores de diferentes calibres. De acuerdo con los informes preliminares, estos sujetos estarían vinculados a la venta y distribución de drogas, así como la venta y distribución de armas de fuego de uso prohibido y comercial en las colonias La San Miguel, La Travesía, La Esperanza y zonas aledañas. Un hombre identificado como Gabriel Moreno Torres murió al caer del quinto piso de un edificio en la colonia Lomas del Mayap en la capital. El hombre, junto a sus compañeros, realizaban labores de instalación de un ascensor y al momento de finalizar su jornada laboral, cuando se disponía a salir del edificio, por alguna razón tomó una ruta alterna, decisión que le había costado la vida. Sus familiares concernados retiraron sus restos mortales de la almorga del Ministerio Público esta madrugada. Bien, en estos momentos nos encontramos a las afueras de la Secretaría de Finanzas, donde este grupo de empleados públicos se ha mantenido, ha acampado. Muchos de ellos han dormido a las afueras de esta institución exigiendo este pago, por el cual se habría movilizado desde ayer en horas del mediodía y se han mantenido acá. Como usted puede ver, madres de familia, adultos mayores, se han mantenido en este lugar para poder exigir este pago y vamos a tratar de dialogar con ellos. A ver, ¿cuánto tiempo pretenden permanecer a las afueras de la Secretaría de Finanzas? ¿Ya han habido acercamientos con las autoridades? Bueno, el tiempo lo va a decidir la Ministra de Finanzas. De ella va a depender que nosotros estemos acá. Esta gente y todos los que están detrás de nosotros, que van a ir más rato, están decididos hasta que se haga una resolución a través de la Comisión Técnica Liquidadora, como dice un PSM, donde están liquidando 17 instituciones. El mismo PSM le da la actualización a la Comisión Liquidadora para que pague todos los beneficios, las deudas de estos compañeros que liquidaron. Nosotros como organización no mandamos a hacer un PSM para liquidar. Es por eso que estamos exigiendo que se pague lo más rápido posible un beneficio que se llama IPC. ¿Cuánto tiempo tienen ya de haber comenzado estas negociaciones, de que se aprobó el PSM y no han tenido respuesta ni desembolso alguno por el mismo? La verdad que no es una negociación. Solamente ese reclamo lo tenemos del 2019. Un reclamo que ya está bastante avanzado, casi al 100% para la parte legal. Solo falta que ellos emitan la resolución y que se mire dónde van a sacar los fondos. Porque, repito, las organizaciones sindicales no hacemos PSM, las organizaciones sindicales no planificamos liquidar instituciones, son ellos. Entonces, vieran de tener la delicadeza para ver si tienen los fondos para hacer este tipo de procesos. De lo contrario, van a seguir viendo a los compañeros y compañeras en esa posición. Desgraciadamente, yo creo que vieran de tener un poquito más de conciencia a estos funcionarios para ver qué es lo que pasa y que nos llamen a ver qué es lo que sucede con este proceso. Bien, esta es la situación que se vive aquí a las afueras de la Secretaría de Finanzas donde continúa esta protesta por parte de los empleados públicos. Este es nuestro informe de este punto de la capital. Retornamos a los estudios. Bien, gracias Isaac. Vamos a San Pedro Sula porque en las últimas horas han retirado de la morgue San Pedrano el cuerpo del motorista de buses que fue asesinado precisamente en la zona norte del país. Vamos con usted, Orly Martínez. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. En efecto, en horas de la noche fue retirado el cuerpo de este hondureño que falleció lamentablemente en este hecho violento y que viene a enlutar al gremio del transporte que había estado tranquilamente luego del estado de excepción que se ha decretado por parte del gobierno. Nuestro compañero Cristian Baide nos presenta los detalles. La patrulla TN5 la iniciamos este jueves con la entrega de un cuerpo en la morgue del Ministerio Público San Pedrano. Se trata de un motorista de rapiditos de la empresa Entramebas que ayer en horas de la tarde fue ultimado a palazos en el barrio Guadalupe de San Pedro Sula. Anoche los restos de quien en vida respondía al nombre de Roberto Antonio Pineda González, de 34 años de edad, fueron entregados a sus familiares. Según el reporte forense, Pineda González tenía varios orificios de bala en diferentes partes del cuerpo, mientras que la Policía Nacional investiga el caso vinculando una posible extorsión a la empresa de transporte. También anoche la Dirección Policial Antimaras, Pandillas y contra el Crimen Organizado, Dipampco, presentó a dos supuestos extorsionadores. La Oficina de Comunicaciones del Ente informó sobre la operación. Estos han sido identificados como Sergio Daniel Martínez Navarro, 31 años de edad, alias El Ogro, quien tiene aproximadamente un año de ser parte de este grupo delictivo. Junto a él fue arrestada Norma Lisset López Becker, quien tiene también un año de ser parte de este grupo criminal, conocida con el alias La Norma. La información de los agentes determina que estos individuos serán los responsables de coordinar el cobro de la extorsión a través de llamadas extorsivas por número de teléfono que utilizaban para cometer precisamente esta acción delictiva. Estamos hablando del decomiso de 36 chips, dos teléfonos celulares y como usted bien lo menciona, estos chips eran los utilizados por estos detenidos para realizar precisamente esas llamadas extorsivas, enviar esos mensajes intimidantes a los dueños de negocios y transportistas que están establecidos en el sector este de San Pedro Sula, logrando también decomisar una libreta donde ellos detallan estos montos exigidos a estas personas que eran sus víctimas de extorsión, así también como la contabilidad que llevaban por parte de la banda M1. Anoche mismo estos sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público en San Pedro Sula. Y una colisión en la 33 calle de San Pedro Sula y a pocos metros del Estadio Olímpico Metropolitano dejó como resultado los daños materiales en ambos vehículos. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas en el percance. Bien, licenciado Ramón Matute, y quiero aplaudir a este hondureño, Mauricio Ortega, quien nos lo ha escuchado en HRN La Voz de Honduras. Él ha madrugado o madruga durante seis meses con pacientes a la Liga contra el Cáncer en su unidad móvil. Mauricio, brevemente, Mauricio, ¿cómo hace? ¿Quién le ayuda? ¿Es algo voluntario? Así es. Los empresarios de aquel sector nos colaboran para poder llegar con estas mujeres que son ya seis meses. Una semana vienen unas y la otra semana vienen otras. Y agradecido con su medio de comunicación y con usted, licenciado Martín. Personas de escasos recursos. Sí, extrema diría yo. Y que aquí han encontrado una oportunidad para seguir respirando. Muchísimas gracias. Noti, Omoa. Un placer desde Omoa. Mauricio Ortega, licenciado. Y así cierro la patrulla del Valle de Sula. Vamos con Aún Monge, patrulla TN5 La Ceiba. Buenos días. Gracias. Ramón Ricardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Un hombre fue acribillado a balazos en la comunidad de Santa Ana, judiricción del municipio de San Francisco. Así mismo como las acciones policiales realizadas por parte de las autoridades aquí en la ciudad puerto de La Ceiba. Veamos. Iniciamos la patrulla TN5 en La Ceiba Atlántida. En barrio Los Laureles de Santa Ana, San Francisco, en este departamento, le quitan la vida a una persona del sexo masculino quien solo fue identificada con el alias de Pacho. Y es que según testigos, la víctima se encontraba en su casa de habitación cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta. Se bajaron y acto seguido le dispararon en varias ocasiones hasta quitarle la vida. Las autoridades policiales investigan este hecho. Cinco supuestos integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo son capturados por la Policía Nacional en La Ceiba. Nuestros funcionarios llegaron hasta el sector conocido como La Isla. Aquí el objetivo era sacar de circulación a una estructura criminal denominada Los Colombistas, el cual se dedica a la destrucción de drogas, tanto en Ceiba como a otros municipios aledaños. Cabe mencionar que aquí fueron capturados cinco integrantes de la pandilla 18. Esta era una plaza, la que operaba en dicho sector. Estos son de las edades de 40, 24, 31, 41 y 34 años, todos originarios y residían aquí en Ceiba. Cabe mencionar que en la operación se les decumisa más de 10 mil puntas de supuesta cocaína, seis paquetes de una onza cada uno, así mismo también cuatro balanzas, equipo de preparación para la venta y el esterjón de la supuesta droga, como ser pascones, tijeras, bolsas, entre otros objetos. Familiares y amigos buscan desesperadamente al señor Marcos Alonso, de 65 años de edad, quien desde el pasado 7 de enero del presente año viajó desde la isla de Utila hacia la ciudad de la Ceiba. Sin embargo, no volvieron a tener comunicación por lo que piden a la población en general. Quien tenga información, llamar a los teléfonos 96, 99, 68, 97 y 33, 70, 53, 86. Hasta aquí la patrulla TN5. Buenos días. Lo más importante en el recorrido de la patrulla TN5, regresamos nuevamente con usted, Ramón Ricardo Matute, ATU Sigalpa. Buen día. Vamos a la primera pausa de esta mañana. Todos los detalles de la estructuración del presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2023. ¿Están a gusto los maestros con esta aprobación? ¿Están contentos los alcaldes con esta aprobación? ¿Están contentos los empleados públicos también con esta aprobación? Son inquietudes que vamos a formular a estos sectores después de la pausa. Otra demanda en el sector educativo del país. Maestros interinos piden se les respete sus derechos y se les ratifique su lugar de trabajo porque existe pretensión de hacer traslados de manera irregular. Según expertos, hoy más que nunca es urgente respaldar el trabajo de la Junta Nominadora y desde ya condenan cualquier intención de pretender tras tocar este trabajo. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras denuncia inconsistencia de informe que revela resultados del estado de excepción en el país. Aprobado Abultado Presupuesto General de la República para el 2023. Está pasando en la Secretaría de Salud lo mismo que ocurrió en el SANA-A con el gerente de esta institución. Colectivos de Libres se han tomado esta mañana la sede de CESAL y denuncian a un funcionario por qué delitos supuestos. Vamos con usted, Isaac Sandoval. Así es, licenciado Ramón Matuta. En estos momentos me acompaña Lenín Portillo, quien es representante de los colectivos de Libre y han tomado estas acciones para pedir la destitución de un director de recursos humanos. ¿Por qué situación? Buenos días. Salomé Tendencia de TN5. Sí, vean, nosotros estamos pidiendo la institución de forma inmediata del señor Delmer Bonilla, jefe de recursos humanos de la Metropolitana de Salud. ¿Por qué? Similar a lo que pasó en el SANA-A, lo mismo está pasando en la Metropolitana de Salud. Abuso de poder. En tal sentido que una compañera de nuestro partido, Libertad y Refundación, y aunque no fuese en nuestro partido, es una dama más, porque soy hijo de una mujer, está siendo abusada. Ayer psicológicamente tuvimos que acuerparla e irnos al Ministerio Público, al cual tenemos las denuncias en el Ministerio Público de lo que le está pasando a esta joven. Hemos querido tener acceso a las autoridades de la Secretaría de Salud, como al ministro Matios, para explicarle la situación y que fuéramos a un diálogo y que de forma inmediata el ministro se diera cuenta de lo que está pasando, el abuso en contra de esta dama. ¿Qué tipo de acoso es el que ha recibido y cuál es el nombre de este funcionario? El funcionario se llama Delmer Bonilla, jefe de Recursos Humanos de la Metropolitana, y el abuso es en contra de la compañera Carolina Ardón, en tal sentido de que la compañera Carolina Ardón le han cambiado la clave de su computadora, le han ingresado y le han saqueado información de su disco duro. Entonces, para que ustedes vean, hace dos días la viceministra Nersa, que le agradezco, ella dijo que se quedara sin valor y efecto la institución de la compañera, pero el día de ayer se volvió a activar y la señora Sonia Amaya, que es la directora, le dijo a la convierta Carolina que ya no se presentara más, porque los colectivos que, hay unos colectivos que están defendiendo a este señor, que no son de libre, sino que son infiltrados de otro partido, le dijeron de que no iban a dejar de tomarse la metropolitana hasta que la señora se fuera, que era la señora Carolina Ardón. Ella no está yendo a laborar, entonces, ¿cuál es la resolución, la respuesta que le han dado las autoridades y la recepción que tuvieron el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público dijo que va a actuar de forma inmediata, van a llamar a esta persona y si le pasa algo a la señora Carolina Ardón es culpa del señor Delmer Bonilla e igualmente si pasara algo en contra de mi persona Lenín Portillo o del señor Melvin Ceballos es culpa de este señor y de las autoridades. Mire, nosotros hemos querido buscar una reunión a alto nivel, esta toma es de forma pacífica porque nosotros no somos oposición, somos gobierno pero tampoco vamos a permitir que se siga violentando el derecho a las mujeres. Bien, ¿por cuánto tiempo piensan mantener esta toma y qué opina de este enorme resguardo policial que a pesar de que usted menciona que es una toma pacífica pues se ve aquí en el sector? Bueno, el Partido de Libertad y Refundación se caracteriza por un partido libre, abierto, el no a la el no a la represión sin embargo ellos están haciendo su trabajo y tenemos que entenderlos también pero quiero que entienda la población de que nosotros no estamos dándole problemas al gobierno lo que queremos es que como somos gobernados por una presidenta por una dama que la presidenta entienda lo que le ha pasado a esta muchacha que tomen cartas en el asunto y queremos que hoy una negociación a alto nivel tome cartas sobre el asunto y vea la situación que está pasando nosotros no vamos a dejar las tomas y si hay repercusiones en contra de los compañeros que lo que están haciendo es apoyando a la compañera Carolina Ardón las tomas van a continuar y van a ser unas tomas más fuertes muchísimas gracias al señor Portillo representante de los colectivos de libre quienes se mantienen aquí a las afueras de la Secretaría de Salud completamente cerrado para el personal que pues labora acá no hay ingreso licenciado Ramón Matute esto es lo que le podemos informar desde este punto de la capital si no hay consultas retornamos a los estudios policial ya Isaac Sandoval ahí en esas afueras de la CESAL nos decía licenciado tenía alguna consulta hay dispositivos de la policía creo que van a proceder al desalojo según veo ahí este movimiento en la mañana así es como usted puede observar es enorme la cantidad de policías que se puede observar ya se están dispersando un poco pero al llegar más bien eso fue lo que nos llamó la atención porque ellos estaban prestos antes precisamente de que llegaran los militantes de libertad y refundación una enorme cantidad de policías ya los vemos preparados con sus escudos antimotines a la espera pues de cualquier disturbio pero por el momento todo está pacífico han dialogado no hay intenciones aparentemente de desalojarlos como ustedes ven ellos están instalando sus mantas han llegado algunos empleados también han dialogado con estas personas de libre y han retornado a sus hogares por lo que lógicamente no habrá ningún tipo de actividad laboral en esta institución el día de hoy licenciado Ramón Matute completamente cerrado los portones tomados y situaciones similares se han estado viviendo también en la regional metropolitana de salud número uno por la otra fracción la que sí defiende a este funcionario el cual pues en estos momentos se está pidiendo la destitución capturan a una persona en Roatán Islas de la Bahía en posesión de cocaína vamos contigo Isaac Calix buenos días buenos días Ramón Escaro Matute televidente de CN5 Matutino hace unos instantes fue trasladado a la unidad departamental número once de Islas de la Bahía un ciudadano de cincuenta años de edad de momentos no se conoce el nombre de esta persona pero sí se dedica a la faena de marino él es un marino de cincuenta años originario de El Berrinche en la comunidad de Huestén en Roatán Islas de la Bahía la acción policial fue ejecutada mediante un allanamiento de morada hace unas cuantas horas en su casa de habitación en la comunidad del Berrinche en donde se le ha decomisado un total de tres kilos de supuesta cocaína con un logo de Jordan en la parte superior y un teléfono celular repito al ciudadano se le decomisó tres kilos de supuesta cocaína con el logo de Jordan en la parte superior y un teléfono celular en estos momentos él se encuentra en la unidad departamental número 11 y será puesto a la orden del ministerio público para llevar su debido proceso este allanamiento Ramón fue según la versión policial mediante decretos FM 01 2023 que faculta a la policía poder realizar allanamientos en viviendas no respetando la hora de ley pero se le se hizo el allanamiento hace como repito hace unas cuantas horas a la vivienda de este ciudadano en Cuesten y se le decomisó esta cantidad de droga y ahora pues ya está en la salda de la policía nacional a la espera del fiscal y poder y poder ponerse a la orden del ministerio público esto es lo que les puedo informar de que Ramón de momento yo regreso a los estudios en Perú Cigal no somos primeros con la noticia gracias Isaac Sandoval vamos rápidamente con la noticia aquí en la capital de la república porque maestros interinos esos que están esperando que sus plazas sean aprobadas en los centros educativos donde ellos están laborando están denunciando esta mañana al ministro de educación Daniel Esponda y autoridades también educativas de pretender hacer cambios de manera irregular y por eso preparan inclusive denuncias ante el ministerio público Carlos Llanes buenos días muy buenos días Ramón y quien me acompaña es la profesora Rosa Sánchez quien nos confirma esta mañana que bueno las denuncias en contra del ministro de educación ya fueron interpuestas en el ministerio público y en el CONADE pero hoy van a darle seguimiento porque los abusos en contra de los maestros interinos en vez de censar van aumentando profesora de acuerdo con el que usted nos confirma Samián buenos días buenos días un saludo al pueblo hondureño también al estudio gracias por el espacio pues nosotros denunciamos verdad prácticamente las plazas que están en litigios no deben de ser publicadas y siempre se ha manejado de esta manera el ministro con abuso de autoridad indica que se deben de publicar cuando las plazas que tienen reclamos administrativos deben de ser respetados hasta que ese reclamo sea solucionado nosotros tenemos las denuncias ante el ministerio público sobre abuso de autoridad por el ministro con el tema de los interinos desde el año pasado le daremos seguimiento el interino se le convoca a las 10 de la mañana para hacer una caminata de Televisentro hacia Conade donde cada uno hará su queja uno a uno ya la tenemos desde el año pasado pero hoy lo haremos uno a uno y de ser posible lo haremos en el ministerio público ya que no quiere respetar los procesos que se deben seguir y otra de las situaciones es que a él se le ocurre que no dará nota de concurso al no dar nota de concurso todos los interinos concursamos y todos los interinos también aprobamos entonces al no dar la nota de concurso se lleva a que el compañero no se puede exonerar en sus seis meses que le corresponde en ningún ningún empleador creo yo según el código de trabajo debe de estar interinamente alguien más de seis meses ahorita el concurso tenemos casi ya cumpliendo seis meses de lo que fue el proceso hicimos concurso en agosto el estatuto del docente indica que debe de ser publicada la plaza en 15 días cuanto tenemos tenemos cinco meses ahorita que más bien el compañero ya se exonera señor ministro ya debe de darle la permanencia de una vez y el compañero respetarle la plaza el interino debe de estar alerta alerta y porque debe puede quedar fuera sin nota de concurso y si en los listados está prácticamente en los últimos lugares bueno esta sería segunda ocasión profesora cuando bueno les incumplen los procesos porque recordamos que al inicio del gobierno ellos abandonaron las protestas que tuvieron en la departamental porque les prometieron que en los próximos días les llevan a cumplir con las plazas regreso al estudio Ramos González Ramos González Ramos González hay protestas esta mañana en un sector de la zona sur del país donde específicamente Karen Sauceda quienes protestan y por qué como siempre TN5 Matutino primeros con la noticia buenos días buenos días primeros en la noticia justamente a la altura de los rincones Namasihue donde hoy pescadores se han venido a tomarse esta avenida justamente o esta carretera que conduce hasta Guasaule y justamente en este momento intentaba cruzarse un conductor de motocicleta y usted ve la aglomeración y le han impedido justamente que pase es decir que hoy ni motocicletas están dejando que pasen desde las 4 y media están en este punto hasta las 9 estarán suspendiendo pero por qué están aquí por una firma de una autoridad del gobierno Ramón Matuti y televidentes que le parece pero que sea justamente la presidenta de los pescadores artesanales su nombre mi nombre es Mayra Isabel Guevara soy la presidenta de la asociación de pescadores artesanales del municipio de Namasihue por qué están aquí estamos simplemente porque mi persona estuvimos en el congreso nacional con todos los de la bancada allí y hicimos una votación entraron 95 personas allá al congreso 95 diputados resulta que todos los diputados votaron a favor del trabajo que nosotros estamos haciendo ¿qué trabajo es? el trabajo es de la siembra de mangle que nosotros tenemos ante el área protegida nosotros la asociación de pescadores la hemos cuidado y la hemos cuidado para qué para que todo el municipio de Namasihue viva de allí porque allí pescamos allí comemos de allí comemos nosotros ¿qué están pidiendo? nosotros le estamos pidiendo al señor Luqui Medina que nos den la firma si ya los diputados en el congreso se aprueba todo ¿la firma para qué? la firma para el trabajo para poder hacer la siembra de mangle le estamos pidiendo a Luqui que nos den esa firma porque si nos notan esa firma nosotros a partir de febrero ya quedamos desempleados sin trabajo desempleados Ramón Matute por una firma que Luqui Medina aún no da esto es una autorización y escuche esto justamente se han brindado 13 millones de dólares por Inglaterra esto para la siembra de mangle en áreas protegidas y por falta de esta firma estas 2 mil personas están paralizadas con estas labores dinero donado pero uno de los representantes de las instituciones Codefagol justamente que vela también por el ambiente don justamente Modesto cuéntenos ustedes están aquí apoyando porque es una firma la que está trazando todo esto gracias efectivamente estamos acá respaldando y apoyando a los pescadores de Namasihue solamente necesitamos el apoyo del gobierno de la aprobación de la aprobación de la actualización de parte del Ministerio del Ambiente para que darle continuidad al proyecto de restauración de mangle en el área de Plotinela y Carito en el área de Chismuyo en Los Delgaditos y San Lorenzo es un proyecto que viene a beneficiar a 1.800 personas directas que van a estar trabajando en este proyecto son 13 millones de dólares que van a ser canalizados de forma directa para esta actividad y que el gobierno no le esté dando la veña para que esta gente trabaje es un es un de veras es algo que no debe de pasar en el gobierno ¿Este será el problema que se está manejando de manera no directa y no canalizado a través del gobierno? Si el gobierno a través de su ministerio con competencia no da la autorización o no firma esta autorización a partir del mes de febrero totalmente se cancela la iniciativa de enviar o canalizar los fondos o la transferencia para que esta gente esta familia pueda beneficiarse de este proyecto son empleos directos que estamos apoyando más bien al gobierno y a ese plan de gobierno de la presidenta Xiomara yo creo que es importante de que el Congreso Nacional y el Ejecutivo puedan ver sinceramente si el ministro Luqui Medina como ministro del ambiente no está dando el ancho para poder darle el cumplimiento a este plan de gobierno pues que lo retiren hombre y que lo retiren y que pongan otra persona que tenga la voluntad política y social para que la gente pueda tener empleo se trata de generar empleo en las comunidades y eso es lo que necesitamos El año pasado ya trabajaron justamente en este proyecto El año pasado se inició a trabajar han estado trabajando y ahora se para porque la institución o la organización que coopera con estos fondos no puede estar una garantía jurídica del gobierno para que estos fondos sean canalizados y ejecutados de una manera que viene a dar un beneficio social y ambiental al área protegida de Jicarito específicamente Andamá ¿Cuántos millones son y cuántos reciben estas personas a diario? Bueno cada familia cada persona está semanalmente está recibiendo 1800 lempiras son 300 lempiras por el jornal diario que está recibiendo y esto estamos más bien evitando que la población que los jóvenes que las mujeres emigren a otras ciudades de otros países y eso sinceramente es una tranquilidad para las familias que dependen de este proyecto Bueno la petición de estos pescadores o de esta población es entonces la firma Nosotros necesitamos la firma de Luque y Medina que nos firme porque si no nos firman no nos dan respuesta nos tendrán en Tegucigalpa Además otra cosa él como como ministro de la SAC debía de cuidar las áreas protegidas del municipio de Namasihue porque aquí la asociación de pescadores somos los que estamos cuidando el área a beneficio del municipio que aquí le toca ICF Fuerzas Armadas a ellos como institución les toca cuidar el área protegida no dejarlos la carga nosotros como pescadores eso es lo que hemos tenido en tantos años estar cuidando las áreas nosotros ante yo mi persona está amenazada a muerte por los señores ganaderos de San Jerónimo que son los que tienen nos están robando porque nos están robando 300 manzanas de tierra el señor Silverio Oviedo Zambrano de áreas protegidas está pegando desde la posta de Promasur a pegar a San José de la Landa a oídos de las autoridades a oídos de las autoridades ya tuve audiencia con el señor Silverio Oviedo y no nos han dado una respuesta a dos años ahorita en abril no tenemos respuesta no sé que están esperando si están esperando que me pase la de Berta Cáceres porque yo soy la presidenta y yo soy la que pongo el pecho por todo el municipio de Namací o en las áreas protegidas y yo como persona como presidenta del área no quiero que los miremos en un conflicto con todas estas personas les he pedido de favor que nos apoyen más bien ¿por qué? porque aquí las empresas lo que hacen es estarlos viendo el cucuste muchachos aquí a nosotros aquí ustedes desde 59 días en adelante usted tiene derecho a sus prestaciones y por qué eso no lo miramos nosotros nosotros los hemos dejado aplastar todo el tiempo de las instituciones de las empresas los hemos dejado aplastar entonces nosotros ya no queremos ya no aguantamos si la presidenta no quiere más ladrones en las calles que nos den trabajo nosotros pedimos el trabajo no le estamos pidiendo nada más pedimos trabajo no queremos ver a los jóvenes drogándose robando que nos dejen trabajar porque eso es lo que necesitamos nosotros trabajo y le pedimos a Luque y Medina queremos la cabeza de él que es posible que viniera que deje el cargo si no tiene la capacidad porque está aprobado por los 89 diputados de la bancada de los partidos bien compañero gracias bueno y con pala en mano andan aquí justamente todos estos pescadores artesanales que justamente hoy están pidiendo que Luque y Medina brinde esa firma para autorizar este proyecto que ni siquiera le está costando al gobierno sino que es una donación que está haciendo Inglaterra 13 millones de dólares justamente por esta aprobación del proyecto de restauración de mangle en las áreas protegidas de Jicarito San Lorenzo y Chismuyo y la bahía de Chismuyo así que esta es la petición es autorización del representante de mi ambiente Luque y Medina a oídos y también las denuncias que han escuchado a través de TN5 matutino primeros con la noticia bien gracias Karen Sauceda esto es lo que está pasando en el país usted observa tres acciones de protesta esta mañana en la secretaría de finanzas hay personal de de INSEP de INSEP hoy SIT Secretaría de Infraestructura y Transporte protestando por falta de pagos y por despidos ilegales hay tomas esta mañana de colectivos de libertad y refundación en la secretaría de salud están denunciando al director de recursos humanos de esta secretaría están pidiendo su destitución porque aparentemente le está violentando los derechos a una empleada de la institución y hay tomas de carreteras en la zona sur del país por pescadores que están pidiendo la cabeza del ministro de mi ambiente Luqui Medina porque aparentemente hay obstrucción en el desarrollo de proyectos pesqueros y también aparentemente apropiación de terrenos de manera ilegal lo han denunciado esta mañana en el matutino así está el país así como usted lo mira amanecido esta mañana vamos a la pausa todos los detalles del presupuesto general de la república aprobado anoche y la madrugada de hoy en el congreso nacional aquí lo detallamos y la madrugada con una votación de 74 votos a favor se aprobó la madrugada de este día el nuevo presupuesto general de la república para el ejercicio fiscal 2023 se aprobó 392 mil 519 millones de lempiras aumentó 8.9% en comparación al presupuesto del 2022 para la administración central se aprobaron 234 mil 540 millones de lempiras y para la administración descentralizadas se aprobó un total de 157 mil 978 millones de lempiras tenemos otros datos aquí en el matutino referente a este tema del presupuesto general de la república estas son las secretarías de estado con más presupuesto aprobado secretaría de educación 38 mil 109 millones de lempiras cesal 26 mil 638 millones de lempiras la secretaría de energía 21 mil 464 millones de lempiras secretaría de defensa 10 mil 662 millones de lempiras y la secretaría de seguridad un total de 9 mil 202 millones de lempiras bien una vez que tenemos este presupuesto ya aprobado para el ejercicio fiscal 2023 yo quiero ponerle en pantalla algunos tweets quiero que por favor me ponga el tweet del diputado Osman Chávez del partido salvador de Honduras para ir analizando este tema con nuestros invitados poco a poco dice lamentamos que en el presupuesto del 2023 no se haya asignado los fondos necesarios a la cesal para que el pueblo hondureño reciba la atención que se merece y ahí están los datos que hemos leído nosotros en el matutino con el los datos que le hemos presentado de cómo quedó estructurado este este tema de presupuesto por ejemplo la secretaría de salud se le dio un aumento de 4 mil millones de lempiras a seguridad 2 mil millones de lempiras y a defensa mil millones de lempiras educación se le aumentó 5 mil millones de lempiras estos son los datos que el dictamen nos arroja que se aprobó esta madrugada en el Congreso Nacional de la República pero hay un dato importante lo que ha escrito la diputada Merari Díaz del partido nacional de Honduras también me ponen en pantalla este tweet en madrugón dice libertad y refundación y alianza aprueba nueva modalidad de fondo departamental para complacer solicitud de diputados por un monto de 950 millones de lempiras rápidamente reacciones diputada María Antonieta Mejía gracias así quedó estructurado esto en la madrugada de este día en el Congreso Nacional buenos días buenos días un saludo cordial al pueblo hondureño gracias la más la quinta por el espacio si bien lo dice la compañera Merari Díaz en el madrugón como habéis visto por todos los pueblos hondureños mientras ella dormía nosotros aprobábamos el presupuesto general de la república un instrumento de desarrollo que lamentamos profundamente que se había dado en un único debate dejando una nebulosa unas normas de disposición presupuestaria opacas donde quedan al servicio y criterio de inscrecionalidad de la Secretaría de Estado como bien lo dice usted hoy se utilizaron una asignación presupuestaria hasta de 950 mil millones de lempiras para fortalecer los colectivos a través de los patronatos y asociaciones juntas de agua y cajas rurales decidieron por este lado que se aumentan el 7% a las alcaldías que tanto hemos peleado que no se les incrementó absolutamente nada que íbamos en contento con el partido liberal para que se fortalecieran las municipalidades conociendo que son los alcaldes que conocen de mejor manera la necesidad del pueblo antideño de su pueblo de ese pueblo donde más se concentra la pobreza que es en la zona rural lamentamos profundamente también que nos haya cortado la libertad de expresión a varios diputados donde no se nos dio el uso y el derecho de la palabra para debatir con altura para darle un amplio debate a cada uno de los articulados como que nos fuimos por capítulo por capítulo esto es más de lo mismo congreso que se decía ser diferente y solo está haciendo uso de las mismas prácticas del pasado permítame diputada María Antonieta manténgase ahí en comunicación Carlos Llanes hay más reacciones esta mañana sobre este tema con usted tendremos a Carlos Llanes porque platica con la diputada Maribel Espinosa y con el diputado Eliud Girón sobre este tema del presupuesto general de la república se quedó con el 6.3% para las alcaldías municipales diputada María Antonieta negativo se quedó con 5.3% no se le aumentó lamentamos tampoco que también eso le hayan mentido a los alcaldes no hubo tal incremento lo pueden verificar el porcentaje que actualmente se da es el 5.3% y así quedó pero hasta ayer cuando estábamos en día político usted y el diputado Marlon Lara se tenía contemplado 6.3% es decir ya en el dictamen apareció 5.3% es correcto porque el cálculo se hace de la recaudación de los ingresos del año anterior el cual pudimos verificar que no se modificó el mismo se dejó con el 5.3% Carlos Llanes Carlos Llanes con reacciones por favor con el diputado Elio Girón con usted buenos días así es Ramón de inmediato le consultamos aquí se encuentra conmigo ya el diputado para que nos dé sus valoraciones respecto a la aprobación finalmente de este presupuesto bueno se cumplió con el pueblo hondureño de aprobar el presupuesto general de la república se esperaba aprobarlo el año pasado pero se lograron los votos se logró el consenso y en horas de la madrugada 10 minutos para las 4 de la mañana se aprobó este presupuesto ¿a qué consenso se refiere el diputado tomando en cuenta que la bancada del partido nacional votó en contra no los acompañó bueno ellos desde un inicio dijeron que no iban a apoyar se socializó el presupuesto ellos lo tuvieron inclusive hicieron aportaciones durante la sesión y se les dio la palabra tuvieron amplias participaciones pero se empecinaron en no aprobar ese presupuesto creo que la abogada Rixi Moncada le dijo no dejen solo al pueblo tomando en cuenta que el presupuesto es una herramienta de desarrollo para el país creo que ellos no hubieran votado en contra a excepción de la parte que dice equidad de género si nos acompañó el partido nacional votó a favor de que el presupuesto tenga rostro de mujer tomando en cuenta de que va a haber políticas para la mujer para evitar la violencia de la mujer también la OAVI va a destinar de los fondos incautados el 50% para las políticas referidas a la equidad de género gracias diputado bueno regreso con Ramón al estudio por si tiene alguna consulta sobre este mismo tema gracias Carlos Isaac Sandoval usted platica con el doctor Nelson Ávila que también reacciona sobre este tema vamos con usted Isaac así es licenciado Ramón Matute en estos momentos me acompaña el doctor Nelson Ávila sus valoraciones después de la aprobación de este presupuesto tan cuestionado y pues que tardó bastante que se diera esta situación en el hemiciclo legislativo bueno el presupuesto de conformar con la constitución debió ser aprobado el año anterior de forma tal que debió existir un consenso entre todos los diputados o al menos en el disenso que también hay un derecho de esa naturaleza que quede muy claro exactamente cuáles son los elementos fundamentales que ellos plantean a los efectos de aprobar o por qué no aprobar o por qué abstenerse del presupuesto y el problema también es más allá del presupuesto si fue aprobado por 72 votos entiendo hace aproximadamente tres o dos horas y fracción la pregunta es es que no se han puesto de acuerdo por ejemplo el partido nacional o el partido salvador de honduras con respecto a los magistrados a la corte suprema de justicia y prenegociar la fiscalía etcétera etcétera eso es importante que el pueblo hondureño lo sepa porque en este tipo de hechos se utilizan estos instrumentos para tener poder partidario y quien ha afectado es precisamente la nación hondureña doctor cree que hubo negociación en cuanto a la corte suprema de justicia para la aprobación del presupuesto bueno el esquema en honduras tradicionales que siempre hay ojo negociación fundada sobre todo en intereses partidarios o intereses especiales por encima del interés de la nación así ha sido nuestra nación y lamentablemente esperemos que cambie con nuevos liderazgos con esta prórroga y si existió esta negociación que partido que fuerza política habrá salido ganando bueno aquí hay una asociación evidente entre el bipartido del partido libre con el partido liberal no es cierto eso es ya evidente en este sentido y también dos votos adicionales ahí hay que preguntarse al mismo tiempo cuáles son las demandas que plantea el partido nacional que no puede tampoco hablar de transparencia me explico por infinidad de razones y más allá de decir que debería que debieron haberse orientado mayores recursos y eso sí sería importante en algunos sectores sociales yo les digo ninguno ha cumplido con un elemento capital aprobar el presupuesto con una matriz de impactos cuál será el impacto en la calidad de la educación en la calidad de la salud en la administración de justicia etcétera 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 hacia eso es donde deberíamos estar orientados con el instrumento fundamental de planificación que es el presupuesto bien palabras del doctor Nelson Ávila en cuanto a la aprobación del presupuesto licenciado Ramón Matute nuestros televidentes ya han escuchado si no hay consultas nosotros retornamos a los estudios cómo reacciona la diputada Maribel Espinosa Carlos Llanes bueno ella es una de las diputadas más beligerantes en el Congreso Nacional y está bien intranquila qué le aconteció a la hora de esta aprobación diputada buenos días muy buenos días al pueblo de Honduras lamentablemente a pesar de que mi conducta dentro del Congreso y fuera de él ha sido intachable respetuosa he sido víctima de un irrespeto de tal naturaleza de parte del señor presidente del Congreso realmente me hace mucho que pensar el día de ayer estando en el uso de la palabra y tenía por objeto hacer una sugerencia y en todo caso una moción no se me permitió porque inicié mi participación haciéndole una pregunta a la comisión de dictamen para luego desarrollar mi tesis y explicar por qué teníamos que modificar esa disposición pero llegó el momento en que si me permitieron hacer la pregunta dieron una respuesta y cuando ya iba a pronunciarme me quitaron el uso de la palabra posteriormente ante la protesta generalizada de otras bancadas y de mis compañeros diputados de la bancada del PCH me dieron nuevamente la palabra pero sinceramente perdimos la oportunidad de pronunciarnos sobre disposiciones que se encuentran en el presupuesto incluso hay una que es lesiva a los intereses de la nación realmente si esto está pasando con la ley de presupuesto imagínese usted que va a pasar con la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia estoy sumamente alarmada creo que el Congreso debe ser algo muy solemne muy serio pero ahí pareciera que fuera un mercado y no solo un mercado donde no hay respeto a las personas sino un mercado persa también perfecto perfecto bueno muchísimas gracias la diputada bueno un serio reclavo en contra del presidente del Congreso Nacional que de paso pues es de su mismo partido por supuestos atropellos a su participación esta madrugada Ramón Concedo el colegio de economistas de la zona norte del país también reacciona sobre este tema del presupuesto aprobado esta madrugada en el Congreso Nacional Orling Martínez buenos días buenos días licenciado Ramón Matute me acompaña en efecto el presidente del colegio de economistas capítulo San Pedro Sula el licenciado Rafael Delgado su valoración en torno a la aprobación de este presupuesto general de la república bueno en primer lugar hay una señal importante que es que se aprobó realmente el presupuesto tuvo que haber sido aprobado al final del periodo anterior como lo establece la ley lastimosamente no hubo una mayoría simple disponible para aprobarlo pero bueno ya lo tenemos pero falta lo principal y es la ejecución del presupuesto dejar a lado toda aquella larga tradición de despilfarro de desenfoque de demagogia y empezar a ejecutar el presupuesto como se debe con manos limpias con criterios de eficiencia de transparencia muy altos yo creo que todo está la moneda como decimos popularmente está en el aire y nos toca nosotros como ciudadanos como organizaciones estar vigilantes para que esos 392 mil millones de lempiras que no son poca cosa se ejecuten de manera correcta bueno presupuesto que también debe ser enfocado en educación proyectos viales y también salud si así es mire el país tiene enormes prioridades grandes rezagos y con un presupuesto de un año realmente no se va a abordar todo eso ni en lo ni una ni un porcentaje mínimo se requieren de muchos presupuestos bien bien planificados bien consensuados para que entonces después de un proceso de varios años se empiecen entonces a atacar esos grandes problemas que nos agobian fue interesante estar viendo durante estos últimos días y últimas horas a los diferentes sectores y grupos de presión con aspiraciones redistributivas del presupuesto por ahí estaban las municipalidades pidiendo más dinero los colectivos de libre pidiendo que les dieran empleo el coep pidiendo inversión pública que al final se trata de contratos para las empresas privadas en fin diferentes sectores presionando por llevarse un pedazo del pastel eso le está indicando entonces que falta mucha discusión muchísimo análisis previo entonces a llevar un presupuesto de aprobación a la cámara legislativa muchísimas gracias muy amable el licenciado Rafael Delgado vamos a una pausa comercial bien mire son 15 mil 884 millones de lempiras aprobados para la servicios financieros de la administración central la 449 que para uno son es partida confidencial del ejecutivo ahí van contemplados los aumentos para maestros para los empleados públicos que ese es el tema que Ulises Aguirre en el Frente a Frente va a desarrollar en unos minutos aquí por Canal 5 el líder mientras tanto cerrada la ruta de transporte Cerro Grande UNA esta mañana por problemas de extorsión y por supuesto lo que ya observó usted Tomás en la carretera del Sur y Tomás de la Secretaría de Salud concluimos con ustedes el noticiero Vanessa buenos días buenos días licenciado Ramón Matute a esa hora me encuentro en la terminal de buses Cerro Grande Universidad Autónoma La Sosa en donde se encuentran detenidos debido a los problemas de extorsión es por eso que la división de seguridad de transporte urbano se encuentran realizando operaciones en combate a la extorsión para que ellos puedan pues volver a trabajar de manera normal desde las 4 de la mañana se encuentran aquí las operaciones nos comentan que aún no hay denuncias formales en torno a esta situación es por eso que se encuentran equipos de monitoreo para evitar que se realicen estos actos ilícitos en esta zona y pues que todo pueda volver a la normalidad con este reporte nosotros terminamos con TN5 Matutino buenos días